De la sierra morena, sierito lindo, vienen bajando. Un par de vejitos negros, sierito lindo, de contrabando. De la sierra morena, sierito lindo, vienen bajando. Un par de vejitos negros, sierito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, sierito lindo, los corazones. Y que viva México, sí señor. Ese lunar que tienes, sierito lindo, junto a la boca. No se lo besa nadie, sierito lindo, que a mí me choca. De domingo a domingo, sierito lindo, te vengo a ver. Cuando será domingo, sierito lindo, para volver. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, sierito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, sierito lindo, los corazones. Ay, 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 ay